Bueno, no hay espacio en este avión para llevarte, así que te vamos a dejar a un man que está atrás tuyo, no hay violador. ¿Quién me...? Con esa ca... Bueno, ¿a dónde tengo que irme? A la estación de satélite, él te ayudará. Ya, bueno, bueno. Así que... Bueno, creo que está lejos, así que sobrado. Así que bye bye. Soy muy hermoso. Y se fue. Lo único que tenemos que ir a la estación de satélite para disparar una bomba. Puntas, quédale por ti. Tenemos que disparar una bomba y... Se muere la invasión. Se muere la cabeza. a ver y donde está el pendejito y como me llevaste si estaba inconsciente te ve cargado aunque pesaba un kilo espera voy a prender mi luz creo que se dañó un poco ahorita ahora si quédate quieto vamos corriendo otra vez hay que hacer una carrera una carrera desde acá 3,2,1 va apareció en la cara oh vea nos encontramos con walter diré guardián nos encontramos con el guardián que hará aquí no bueno a ver vamos 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 nomás hay que dejar nomás al guardián que siga su camino corre hay una piedra una piedra bueno igual vamos nomás vamos por las montañas no corre 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 ya me cansé no 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 ¿Quién está pidiendo ayuda? ¿Quién es? ¡Manifiéste! ¡Manifiéste! ¡Ayuda! Ya vi a su nombre Acá había un Teletubbie, ven Ven, acá había un Teletubbie No sé ¿Qué? ¿Y dónde se ha ido el otro men? Este men ¿Qué haces aquí? ¿A qué ejemplo? Es que, bueno Una vez quería visitar este Esta Estación de satélite Y había un monstruo ¿Qué monstruo? Un monstruo rojo ¿Cómo era? Alto o chato Más o menos, pero... ¿Qué color? Pero... Rojo ¿Tenía una antenita Así el culito? Yes A la verga, espu Ah, po Espu Pregúntale, ¿de cuándo se me sabe inglés? ¡Pendejo! ¿Y ahora qué hacemos? Eh... Necesitamos armas Solo tengo una linterna Y la pistola se me acaba de caer Y la... Y la... Y el... Y el cuchillito también se me acaba de caer Yo tenía un arma del futuro, pero... ¿Dónde hay armas? Solo venimos por eso, por las armas ¿Dónde hay armas? Voy Hay que buscar armas Es que... O sea, este... Últimamente estábamos viendo que había una invasión de New Wars Y... Y también hemos venido para investigar sobre eso Ayuden a buscar pistis, o sea... A armas Claro pistis No se puede ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Mmm... No hay armas A la verga Mmm... ¡Hablo por radio! ¡Nadie te ven! ¿A quién vas a llamar? A nadie Mmm... Ay... Mejor hay que llamar a los... Los militares ¡Vayan! ¡Vayan llamando a esos militares! ¡Miren! ¡Miren chicos! Una mosca Yo... Yo sé cómo llamar a los militares Llámale, llámale Yo, 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 yo Tengo sus contactos en... Yo tengo sus contactos en... Yo tengo sus contactos de los militares en Whatsapp y Messenger ¡Este! ¡A no más! ¡A no más! ¡A no más! Una hora después Ya vi las armas Aquí están las armas A ver... Ya me las agarre Los tengo... En mi... En mi bolsita del televisor Voy a hacer ustedes... Porque estoy un poco lastimado... Ya tengo... Ya tengo armas ya... Y ahora... ¡Oh! ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy! Me asusto hostia... ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Vente! ¡Eh! ¡Ahí está! 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 ¿Dónde? ¡¿Dónde dónde dónde dónde! ¡Se van a crecer músculos! Aunque decía... Ca va crecer musculitos... ... A ver... Me acerco, me acerco, alcance algo no haces nada... Se comió la papilla, el pendejo, se comió la papilla y ahora se va a transformar, pero no se mueve, que raro, no sé qué le das, Uy no manches, otra vez le va, viene corriendo, salir, salir salir salir! Farid , ¿Dé o está? ahí está alí está Para celebrar parte de cation pucha ya salimos ya. Por fin, y retrasadita se quedó ahí. y se quedo ahi se teletransporto se teletransporto matalo se copio la tecnica de coco que bueno que me traje estas tres armitas te van a matar no no me quiero que la sacaron corre descargar ahi no puedo no me mates uy uy casi me cae la cabeza uy uy lo manche merro se cayo una bola de energía hasta puede lanzar bolas de energía el hipo ayúdame me esta persiguiendo el pendejo pero estoy parando por de atras ahí al fin se fue muere oye esta bien eh por mi te encarre carga ala 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 perdidos de fondo no pude aprovecha 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 aaa no hay manches ya no puedo mucho mucho pucho tucho 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 vale uy no manches oh bueno me voy a hacer mas flash uy no manches ayúdame me voy a hacer flash po tu usas la motosierra de dichi flash activado no 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 si maybei vamos a calcular golpe final .... ¡Gracias! ¡Gracias!